Recientemente se han dado a conocer unas declaraciones de Ichiro Oda, el creador de One Piece, en las que aseguraba que su obra hallaba por el 80%. Esto nos ha dejado a todos consternados, pues nos hemos dado cuenta de que realmente estamos en la recta final de nuestro anime y manga favorito, aunque no quisiésemos darnos cuenta. Dentro de unos años lamentaremos no haber disfrutado más de esta impresionante historia que nos ha cautivado a todos. Sin embargo, que su final se acerque también quiere decir que de aquí a un tiempo todos los misterios de One Piece se revelarán, todas nuestras preguntas serán respondidas. Al fin y al cabo nos morimos de ganas de que sucedan ciertas cosas en One Piece que sabemos que ocurrirán, y por completar la información que nos falta sobre la historia. Y de alguna forma, eso también es positivo. Después de tantos años, en el caso de algunas personas, verán cómo acaba su anime favorito y conocerán la verdad sobre todos los enigmas que entrañaba. Por eso, con motivo de que One Piece ya va por el 80% de su historia, os traigo 10 cosas que pasarán antes de que One Piece acabe. Si el vídeo os gusta, os agradecería que dejaseis un buen like y os suscribáis a mi canal para apoyar mi trabajo. Muchas gracias Nakamas, comencemos. Antes de nada, he de aclarar que estas 10 cosas no están 100% confirmadas que ocurran antes de que acabe la serie. Es posible que no lleguen a suceder. Sin embargo, tienen muchas posibilidades de llegar a ser realidad. La primera de todas sería la más importante. Esta es sin lugar a dudas una de las cosas que sucederán, pues es el misterio más grande de la serie, y esta no puede terminar sin contarnos la verdad sobre lo que es ese gran tesoro. El One Piece ha dado nombre incluso a la serie, aunque lo hayamos nombrado tantas veces que ya ni se nos pase por la cabeza el título de la misma. Algún día llegaremos a conocer el objeto por el cual alguien puede convertirse en el rey de los piratas, si es que en verdad se trata de un objeto y no otro tipo de tesoro, ya que este tema ha plagado nuestras mentes de teorías desde el comienzo de la historia. Sin duda, el One Piece no defraudará a nadie cuando sea revelado, pues sin darnos cuenta llevamos muchos años, algunas personas incluso 21 años, esperando conocer su verdad. Por lo que la primera cosa que quiero nombrar, que es segura que ocurrirá antes de terminar la serie es, saber qué es el tesoro One Piece. Existen varias teorías sobre cómo y cuándo sucederá, pero sin duda ocurrirá, ya que uno de los momentos que perfectamente más podrían haber marcado la serie es el que tiene lugar cuando Shanks se despide de Luffy, formando una promesa y regalándole su sombrero de paja, el cual perteneció al mismísimo rey de los piratas. Luffy y Shanks prometieron encontrarse en un futuro en el mar, cuando Luffy se hubiese convertido en un gran pirata, resiguiendo su sueño. La confianza que Shanks depositó en ese niño es inmensa y verdadera. En algunos momentos de la serie hemos visto como el pelirrojo habla de Luffy a otras personas diciendo que se trata de una persona especial. Todos guardamos a Shanks muchísimo cariño por tratar a Luffy así cuando tan solo era un niño, y por confiar en que cumplirá su sueño, por lo que algún día veremos en la historia como sus caminos de nuevo se cruzan y se cumple la promesa. Luffy por fin se reencontrará con Shanks, tendrá la oportunidad de devolverle sombrero de paja y demostrarle que con todo su esfuerzo y a lo largo de la historia, se ha convertido en un gran pirata, movido por sus sueños. Aparte de los misterios que la trama de One Piece entraña, nos encontramos con este personaje cuyo nombre se dio a conocer hace muchísimo tiempo, y al que todavía no hemos visto. Que si lo nombrase hace tanto tanto tiempo y aún no haya aparecido, aunque se lo haya ido mencionando y presentando poco a poco, podría darnos a entender que va a ser un personaje muy importante para la trama por alguna razón. Es un asa en la manga que la serie guarda desde hace muchísimo tiempo. No puede decepcionarnos, tiene que tratarse de algo increíble, por lo que es seguro que antes de que acabe la serie conoceremos al Dr. Vegapunk. Sabemos mucho sobre este personaje y sobre sus habilidades, pero aún no conocemos ni su apariencia ni qué importancia puede llegar a tener en la trama. Hay que recordar que trabaja para la Marina. Sin embargo, ayudó a Kuma con su última voluntad, tratándose de un antiguo aliado de los revolucionarios, lo cual es bastante desconcertante. ¿Quién sabe de parte de quién acabará el Dr. Vegapunk? De su apariencia, habilidades e inquietudes, pero antes del final de la serie, lo conoceremos. Akaino acabó con la vida de Ace en Marineford, después de todo lo que había hecho Luffy tratando de salvar a su hermano. La verdad es que con Ace se fue una parte muy importante de nosotros como espectadores. La serie cambió por completo desde ese momento. Es cierto que Ace había aparecido en pocas ocasiones, pero el cariño que había provocado a los fans era inmenso, y que Luffy arriesgase su vida en muchas ocasiones tratando de salvarle para que en el último momento fuese él quien diese la vida por Luffy, fue increíble. Esto conllevó que Akaino fuese uno, si no que más, de los personajes más odiados de One Piece, y desde ese momento las teorías sobre una posible venganza por parte de Luffy en un futuro lejano fueron tomando forma. Esto cambió de algún modo cuando descubrimos que Sabo seguía con vida, y las teorías sobre la venganza se modificaron, pudiendo ser que Sabo fuese el encargado de hacer rendir cuentas a Akaino por haber asesinado a Ace. Luffy nunca mataría a ningún enemigo, ni siquiera a Akaino. Sin embargo hemos visto a Sabo con más sangre fría, como cuando intentó acabar con Jesús Bargués, por lo que las teorías sobre que Sabo podría vengar a Ace están ganando fuerza. Sea como fuere, está claro que antes de que One Piece termine, uno de los dos hermanos, los dos a la vez, o del modo que sea, Ace será vengado, ya que su muerte dejó una huella gigantesca en la serie, que no puede ser ignorada por el paso del tiempo. He incluido esta cosa en la lista, aunque creo que es muy obvia. Está claro que Luffy logrará convertirse en el rey de los piratas finalmente, antes de que acabe la serie. Después de tantos años de manga y anime, y de tanto tiempo invertido en el viaje de Luffy, sería una locura que no ocurriese. Que Luffy no lograse cumplir su sueño, sabemos que lo hará. Otras series que empezaron a la par con One Piece ya han terminado de la misma forma, dando al protagonista el placer de cumplir su sueño. Placer compartido también por todos los fans al ver que después de acompañar a sus personajes favoritos por todo un largo viaje, al fin logran sus metas. No quiero mojarme y solo aseguro que Luffy cumplirá su sueño y convertirse en el rey de los piratas, pero en este puesto de la lista podéis incluir los sueños de algunos de los nakamas que más apreciéis, ya que es muy posible que también los cumplan. La última isla del nuevo mundo, a la cual solo Goldie Rogers junto a su tripulación ha logrado llegar. Raftel tiene un halo y misterio en torno a ella de que todos sentimos mucha curiosidad. Al fin y al cabo escuchar hablar de Raftel nos hace pensar en lo que sería el final de la serie, que muy posiblemente esté relacionado con este lugar. Como he dicho en el primer puesto, sabremos por fin lo que es el One Piece, y para ello está bastante claro que también conoceremos Raftel. Además, Raftel ha ganado credibilidad en la historia con esto de los Roads Funnelive. Antes se trataba de la isla final, a la que bien podría ser difícil pero no imposible acceder. Ahora, con los Roads, estamos hablando de que el pirata que quiera llegar hasta Raftel va a tener que jugarse muchísimo la vida, obteniendo la información de la piedra roja de Big Mom, Kaido, encontrar la de Zou, si no se tratase de Luffy, claro, y lograr encontrar el cuarto Road, del cual no conocemos su ubicación. Encontrar Raftel se ha convertido en un verdadero reto para los Mojiwaras, y aunque parezca que ya no han dado medio camino, teniendo la información de dos de los cuatro, esto no ha hecho nada más que empezar. Por lo tanto, antes de que acabe la serie, cuando veamos Raftel, pensaremos en el gran mérito que tiene llegar a esa misteriosa isla, en la que finalmente, se halla el One Piece. Uno de los cuatro yonkos. Uno de los poderes más grandes de la serie, y aunque Oda afirme que ya hemos visto el 80% de la historia, de Kaido no sabemos mucho. Lo primero sería conocer su poder, ya que es llamado el de las bestias, podemos imaginar que aparte de que su tripulación se base en personajes con frutas Zouan y que consumieron akumonomi artificiales, él mismo podría ser usuario de una Zouan increíble. Se dice de él que es inmortal, y que es imposible que pierda en un uno contra uno, lo que supone un reto para Luffy en la saga de Wano, siendo posible que le enfrente. Está claro que de aquí al final de la serie se resolverán todas nuestras dudas sobre Kaido, el cual ha generado muchísima expectación. Posiblemente conocer a fondo este personaje es de las cosas que antes ocurrirán en esta lista, ya que ahora mismo en el manga, Luffy se encuentra en Wano, y Kaido también. La trama principal de One Piece, el Gorosei, el líder supremo del gobierno mundial, Im, los secretos de la Di, la historia del siglo vacío... En este apartado quiero aunar todos esos temas que son infinitamente relevantes para con la trama de One Piece, y que se nos desvelarán antes de que la serie termine. Todos nos morimos de ganas de conocer el poder verdadero del Gorosei, y de quienes se tratan realmente. Nos morimos también de ganas por saber más de Im, el líder secreto del gobierno mundial, el cual ha aparecido sorpresivamente hace poco en la historia. La Di, que ya va siendo un quebradero de cabeza para todos los fans desde hace años, y cuya nueva información se nos va brindando con cuentagotas de mucho en mucho tiempo. Lo cual no mata la curiosidad que sentimos por el tema. La historia del siglo vacío. Conocer las razones por las que el mundo es tal y como lo conocemos en One Piece. ¿Por qué existe el gobierno mundial? ¿Por qué 20 reinos se afiliaron para destruir el Gran Reino en ese tiempo? Todas estas cosas son interesantísimas y las conoceremos sin duda antes de que acabe One Piece. Al igual que quedaban cuentas pendientes con Akainu, Kurohige no es para menos. El actual Junko, además de tener mucha culpa en la muerte de Ace, se ha prefilado como el que podría ser el villano final de la serie, siendo su objetivo principal convertirse en el rey de los piratas, al igual que Luffy. Está claro que causará más problemas en un futuro, además de todos los que ha causado ya. Kurohige no tiene problemas en hacer lo que sea por cumplir su sueño, lo que le ha llevado a entrar en conflicto con Barbablanca y su tripulación, y le llevará a enfrentarse a los Mojiwaras en un futuro. Desde que todos le vimos derrotar a Ace y entregarlo a la Marina, y posteriormente enfrentar a Luffy en Impel Down, sabríamos que en un futuro pelearían de nuevo, y sería una pelea épica e importantísima para la trama. Por lo que antes de que acabe la serie, conoceremos el desenlace de Kurohige y Luffy. Dragona apareció prontamente en la serie, sin embargo es poca la información que conocemos sobre él, ya que se nos ha ido desvelando poco a poco y con el paso de muchísimo tiempo. Por lo que sabemos es el padre de Luffy, líder de los revolucionarios que buscan cambiar el mundo derrocando al gobierno mundial. No conocemos mucho más sobre él, y que sepamos nunca ha sido muy cercano a Luffy. Sin embargo es muy pero que muy probable que en un futuro padre e hijo se encuentre durante la historia, si no, no tendría ningún sentido que estos tuviesen esa relación, y el líder de los revolucionarios podría ser cualquier otro. Nos llama la atención saber qué pasará, cómo reaccionarán ambos personajes al encontrarse, qué tienen que decirse, ¿trabajarán juntos de alguna forma? ¿Dragona ayudará a su hijo para convertirse en el rey de los piratas? Aún no sabemos qué pasará, pero seguro que Luffy se encuentra con Dragón, su padre, antes de que la serie acabe, y será épico sin lugar a dudas. Bueno Nakamas, estas son las 10 cosas que ocurrirán antes de que One Piece acabe. Si creéis que se me ha olvidado alguna, no dudéis en escribirla en los comentarios. Espero de corazón que el vídeo os haya gustado, y si es así, mayorís muchísimo compartiéndolo con vuestros amigos, además de dejando un buen like y suscribiéndoos al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias!